Bueno, esta tarde aquí en Ferroviario se están haciendo las tomas para los videos para la gran fiesta de jueves. Sí, buenas tardes Mariano. Sí, muy contentos que ya se acerque la fecha, ultimando el detalle para que todo salga bien. Estamos haciendo la foto para editarla. Después en el día de la fiesta se van poniendo los nombres con imagen del ternado. Así que, bueno, esperando también que se acerque la foto en general, que se va a hacer al finalizar este evento o esta sesión de fotos. Y agradeciendo a Carpo que nos está apoyando, todo el deporte balcalceño, le va a brindar un lanche a todos los deportistas que se acercaron hoy. Igual que el año pasado, un apoyo de la empresa que nos da una mano para que el deportista tenga una reunión con otros colegas de otros deportes y puedan conversar tranquilamente, tener una charla amena con distintos colegas. Está bien, con respecto a la fiesta en sí, el próximo jueves, para el público que está viendo esta nota, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Este, el Patri Fox. Para la fiesta, digo yo, la gente que va a ir al museo, ¿qué le decimos? ¿A qué hora tiene que estar presente? ¿No hay ningún precio de entrada? No, 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 es totalmente gratuito. Esto a las 20.30 horas ya están ingresando por la puerta de la 17 los invitados. Todo el público en general puede entrar por la puerta principal del museo como en el Fangio. Y bueno, más o menos cerca de las 21 horas vamos a dar comienzo a la fiesta, como todos los años, esperando contar con todos los invitados especiales que tenemos. Y bueno, a todos los periodistas les estamos diciendo que antes que comience la fiesta vamos a estar en el microcine con todos los invitados especiales, con todos los deportistas del día que vienen, para que tengan ustedes un tiempo de conversación con ellos, que puedan tener una rueda de prensa con ellos, porque muchas veces en las fiestas ellos pasan, entregan el premio y no tenemos tiempo de que los periodistas tengan contacto con esos deportistas que se encuentran a bailar. Así que vamos a hacer una reunión previa con todos los deportistas en el microcine de las poblaciones. Bueno, la fiesta vamos a estar transmitiendo en directo junto con Radio Mía. Javier, con respecto a las ternas, son 39, ¿no? Sí, 39 ternas, porque el año pasado dijimos que íbamos a apoyar algunos deportes que no estaban ternados, el año pasado fueron 36, pero la paleta realmente hizo el trabajo que tenía que ser como para... tuvieron muchos torneos en forma continua, hicieron tres torneos más el cierre, el paso también, tuvo su trabajo durante el año, su evento de Miramar, de Mar del Plata, en Baicarse mismo, ya que merecían estar ternados. Yo creo que la única ternada que se fue fue motociclismo, porque no hubo continuidad en ese deporte, pero vamos a trabajar para que el año que viene sí estén. Porque lo que buscamos no es sacar ternas, es que todos los deportes que se pueden hacer en Baicarse, que hay deportistas a apoyarlos para que puedan competir. Con respecto a los invitados que van a estar aquí el jueves, ¿qué podemos decir? Bueno, estamos a la espera, pero ya estamos confirmando que Bianchi no va a poder llegar por un problema de salud de la mujer, pero que estamos con esperanza hasta hoy. Va a venir, bueno, Gustavo Lusa, Gatike, Tiberti, y vamos a tener una medalla paralímpica de oro, que va a estar en la fila. O sea que vamos a entrarlo, mañana vamos a anunciarlo, pero, bueno, mañana confirma, pero vamos a tener, si Dios quiere, una medalla paralímpica del argentino. Bueno.